Bienvenidos a Hollywood Prepárate para atacar Justo cuando voy a acabar con esta guerra Vengan a sanarse ¿Baptista, verdad? ¿Cómo es posible que un mercenario como tú consiguiera tecnología tan avanzada? ¿O solo aprovecho lo que me encuentro por ahí? ¿Esto será una pelea o un atraco? No puse atención Cinco, cuatro, tres, dos, uno Comenzando ataque Captura el objetivo A ¿Quién necesita sanación? Soy la última a quien enfrentarían ¡Vamos! ¡Apántenme! Tengo medicinas ¿Quién las necesita? ¡Cuenta el pasado! ¡Hasta aquí llegaste! ¡Apúras de la arena! ¡Cuándo me sorprendí! ¡Atrápala! ¿No te podrás conmigo? ¡Vamos a averiguarlo! ¡Apúras! ¡Vamos a ver! ¡No pues! ¡Vamos a ver! ¡Expl! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Cuándo me screení! ¡Vamos! ¡Fein colección! ¡No te hagas a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!